hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube el dragón dorado y hoy voy a responder a una una serie de preguntas sabéis que en los vídeos anteriores hemos hecho muchos vídeos sobre cómo comprar cómo vender en gualapú en toda colección en ebay quedan algunos por ejemplo en amazon que tampoco lo he hecho pero lo haré probablemente en breve y bueno este tema ha suscitado muchas muchas preguntas y muchas cuestiones no solamente ya como colección estas juguetes sino como comprador vendedor de cualquier tipo de producto a través de internet vale veo que la gente tiene muchas muchas dudas muchas preguntas algunas son muy interesantes las he respondido en la parte de comentarios pero bueno voy a aprovechar este vídeo para responder concretamente aquí en público en el vídeo a esa serie de preguntas que creo que son muy muy interesantes vale voy con vuestro permiso a modificar la pantalla no ustedes no lo veréis pero yo sí y os leo las preguntas vale aquí está alfonso que me dice muy bien vídeos tus vídeos siempre son muy interesantes gracias alfonso si el problema yo el problema lo pongo entre comillas dice es que el vender es que a vendedores nuevos que son 100% legales les cuesta mucho vender algo por la desconfianza de la gente cosa que veo injusta aquí la dicha de aquí lo pagan justo por pecadores y en todo caso buen vídeo muchas gracias por tu ayuda pues efectivamente alfonso comenta algo que es importante que cuando tú vas vas a vender en este caso eres como vendedor o puedes ser vendedor pues de en una plataforma como ebay como en tu colección como en wallapop en la que tú vas a vender un artículo de tu casa que puede ser un guete o cualquier otro artículo una tablet o un móvil un mueble cualquier cosa no cuando vas a una plataforma y no tienes ningún tipo de puntuación o de voto pues evidentemente el número de vendidos de compradores de posibles compradores se te va a reducir de una manera importante la desconfianza a través de internet eso es algo que no se puede quitar porque va va innato a la forma de trabajar a través de una plataforma en la que no ves a la persona en la que tiene que tener cierta confianza para que te manden el producto una vez que lo has pagado pero bueno ya hemos comentado que hay plataformas que son más fiables que otra a la hora de comprar a través de distancia y también la forma de pago como hay que hacer esa forma de pago vale como vendedor nobel que nunca ha sentido nada hombre es decir que todo el mundo ha pasado por ahí yo sé ya muchos años evidentemente pero también pasé por ahí en cuanto a que empecé a vender yo empecé concretamente en ebay a vender cosas que tenía por casa videojuegos antiguos videoconsolas algunos libros y claro cuando lo pones en venta pues notas que evidentemente la la espuja o en este caso la compra pues son más más lentas hay que tener paciencia un buen consejo puede ser a lo mejor el vender cosas o artículos de poca cuantía puede vender a lo mejor un libro que te cuesta 5 euros 10 euros porque porque cuando es fácil que te lo compren es poco dinero te puede arriesgar por 5 por 10 euros no te va a arriesgar por 100 euros evidentemente pero un comprador que ve que un vendedor tiene cero puntos y ve un libro por 5 euros bueno pues te puedes arriesgar en un momento dado vale conforme tú tengas muchas ventas cuántos son muchas hombre pues a partir de 5 o 10 ventas con votos positivos ya significa hombre que tienes una trayectoria no también es muy importante cuando tienes pocos votos el que si tienes 5 10 15 20 votos pero tienes uno negativo o dos negativos vas a perder mucha confianza por ejemplo en ebay si tienes al menos 20 votos 25 votos de los cuales dos son negativos vas a tener un porcentaje de un 90% probablemente 90 93 que ya no es y ya si bajas de 90 la fiabilidad pues la verdad es que ya deja mucho que desear con lo cual mi consejo es que cuando seáis vendedores nobeles que pongáis en venta artículos de poca cuantía que hagas transacciones serias evidentemente tiene que ser transacciones que el artículo vaya en las condiciones en las que los ha expuesto que vaya bien envuelto que llegue en el tiempo y forma que el estipulado 3 de 5 días lo que corresponda y conforme vayas teniendo votos positivos puedes ir incrementando el volumen y la cuantía de los artículos si no hombre es muy complicado vender un artículo de 100 200 o 300 euros a un vendedor que tiene cero puntos yo personalmente no no se lo compraría vale bueno pues aparte de la afonso pero también decía aquí pedro ups hace unos días decía buenos consejos comentar que el contrarreembolso como vendedor tiene también su riesgo evidentemente a mí me ha pasado que mandé el producto pagando lógicamente el envío previamente como corresponde al contrarreembolso y el comprador cambió de opinión en el intervalo de tiempo del envío ya sea porque no podía pagarlo o porque encontró otro punto más económico no sé por qué puesto que no me volvió a contestar el caso es que no lo recogió y pagué 8 euros para que el producto fuera de Madrid a Barcelona y volviera un saludo evidentemente esto es muy importante no el tanto para comprar como para vender hay que tener palabras y va a sonar un poco mal que lo diga pero es cierto en España se nota que a veces esto se toma un poquito a broma y a veces compras o vende pero cuando eres comprador no lo paga cuando eres vendedor pues manda un artículo o no lo manda en este caso que sería una estafa vale así que es verdad que cuando yo en mi experiencia con las compras en el extranjero sobre todo con ebay vendo mucho a a europa asia y américa y ahí rara vez tiene tiene problemas en cuanto a el comprador que no te pague o en el caso de que de que sea un vendedor que te mande algo en malas condiciones como digo rara vez pero aquí en españa si me he encontrado también es verdad que aquí en españa he hecho mucho más volumen de compras y de ventas pero aquí me encuentro con una cosa que que es muy característica no muchas veces no todo el mundo es igual 20 20 vale que no que no se me de la gente es honrada pero si te encuentras con un porcentaje de gente que no cumple su palabra básicamente vale ya no es que ni que te engañes que no cumple su palabra que en el caso por ejemplo de de compradores quedas con una persona ya lo comentaba en vídeos anteriores y la persona por ejemplo pues quedas con Wallapu en una zona de tu localidad vas a entrenárselo y la persona pues ni aparece ni aparece ni además es que ni te avisa y que además tú te pones en contacto con la persona al cabo de las horas y te dice que no que ya no puede que mañana podrá eso no es serio hay que tener palabra no pues el caso de contrarreembolso es exactamente igual quiere decir que tú a un vendedor le pides que te manden una un envío contrarreembolso al vendedor le cuesta dinero el que mandarte el paquete hombre es de muy poca vergüenza de muy poca vergüenza el que da con una persona para que se moleste en embalar paquete se moleste en perder su tiempo en ir a correo el que te mande el paquete y tú te hagas el loco y ahora no lo quiero se ha dicho que sí pero ahora no lo quiero y ahora coge el paquete y se devuelve otra de la persona con no ya es el gasto ya de dinero que también no si hombre la molestia que está provocando a la persona yo creo que te tienes que poner en el lugar de la otra persona y no hacerle al otro lo que no quieres que te hagan a ti tanto como comprador como como vendedor no yo como vendedor en plataformas como ebay o tu colección no suelo aceptar el contrarreembolso y a lo mejor si en wallapu alguien me ha pedido hacer un envío contrarreembolso lo que le pido es una señal no que me cubra lo que es el envío ya que yo como como norma general contrarreembolso como vendedor no lo suelo no lo suelo hacer sobre todo porque también me he encontrado con este problema no lo he hecho y me han devuelto el el artículo y en este caso si ya hay alguien con mucho interés que lo quiere que que me quiere dar la señal pues si el artículo cuesta 30 euros y mandarlo cuesta 5 o 6 vale porque mande la señal de 5 o 6 euros y en este caso pues entonces si lo mandaría y ese es mi consejo mi consejo es que si tú como vendedor te ofertan el que manda algo contra el reembolso en casos muy excepcionales y si la persona realmente tiene interés y ve que es fiable lo puede lo puede hacer en ese caso lo suyo es cobrarle una señal no si el el envío te cuesta 5 8 o 10 euros le cobras el envío previamente y luego ya tú le haces le haces el envío en este caso yo como comprador muy típico en wallapop de un artículo cuesta 50 o 60 euros contacto con la persona quedo con ella y le digo mira el artículo me interesa pero no lo hago por transferencia bancaria porque no nos conocemos y además no tengo ninguna garantía de que vaya a dedicarme el artículo vale como lo hacemos pues contra el reembolso bueno dame una señal no tengo ningún problema vale le doy 10 euros por ejemplo le mando el envío por transferencia de 10 euros y luego la persona porque me mande ya el paquete contra el reembolso yo le pago todo lo demás que ocurre hombre que sí que como comprador si le das una señal de 5 8 10 euros hombre si o lo mejor puedes perder ese ese pelisco pero no es ni mucho menos que el hecho de perder una una compra que te que costara 100 euros por tanto tanto en este caso tanto comprado comprador como vendedor cuando hay un conto reembolso si realmente si no hay una confianza conozca a la persona o sea amigo pues siempre cabe la opción de pedirle una señal previa tanto para uno como para otro uno para que acepte el conto reembolso y el otro para que no se vea como este caso no de que le enviar el paquete y que te viene devuelto de hecho son muy pocos los vendedores ya profesionales que tanto en ebay o todo colección admiten el conto reembolso porque hay un porcentaje muy alto de personas que le envía el paquete no tienen palabras y el paquete viene devuelta como digo no solamente por el dinero sino encima también pues por la molestia que son muchas aquí hay uno de aranzas un martínez que hizo una pregunta no la de juguetes concretamente pero como veis son son cuestiones que no sólo tienen que ver con juguetes sino con todo tipo de compra venta ella dice si tengo una pregunta para hacerte hace tiempo ya buscando un mueble que por fin ha encontrado en toda colección en un portal como digo que muchas antigüedades que es fácil encontrar un artículo como mueble está muy buen precio pero el vendedor hace un mes que ha abierto la tienda y claro no tiene ninguna valoración ni positiva ni negativa se trata de bastante dinero y no me fío demasiado de hacer la compra y una de las fotos creo que no se corresponde con las primeras que enseña me ha contestado rápido a todos los mensajes y claro vivimos a muchos kilómetros dentro de la península que me aconseja bueno el consejo principal es que cuando hay un vendedor que tenga cero puntos pues cuidado con hacerle compra a esta persona porque igual lo es fiable como la persona que antes me preguntaba que quiere vender y tiene cero puntos igual es fiable pero bueno tú no lo sabes si lo es o no lo es vender un artículo o comprar un artículo de mucho dinero a un vendedor con cero puntos es un gran riesgo muchísimo si aún así le quieres comprar el artículo a un vendedor que tenga cero puntos puedes contactar con la persona le puedes pedir el número de whatsapp con lo cual tienes ya también el teléfono por si un día hiciera falta no tendrás supongo si no se lo pide de su nombre su nombre completo y le pide que te haga por whatsapp o bien foto o bien un vídeo del artículo en concreto si hace un vídeo la ventaja que tiene es que no se puede editar o no se debería editar y es más fácil de que te mande algo que sea real y te lo enseñe con detalle te hace el vídeo te lo manda con detalle a tu whatsapp tú lo ves y en este caso aún asumiendo el riesgo de que tiene cero cero votaciones cero puntos y que te interesa mucho el artículo y te gustaría comprarlo bueno pues una opción es quedar con la persona y en ese caso hacerle y decirle que además es razonable que no nos va a mandar dinero con cero puntos porque no te fías y que le pides un contrarreembolso en ese caso pues mandar un mueble puede salir si es grande pues 20 o 30 euros perfectamente unos gastos envíos ahí puedes asumir el riesgo y decirle mira te mando los 20 o 30 euros tú me lo haces contrarreembolso y una vez que yo reciba el artículo pues ya lo ya te lo pagaría como digo aquí hay un riesgo grande yo como norma general aconsejo que para vendedores con cero cero puntos de que le compréis cosas pequeñas si lo vais a comprar si no bueno tener mucho cuidado aquí le decía ella de que había una foto que no concordaba con esto la foto con lo cual que te haga un vídeo porque si no 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 es muy fiable ante la duda no lo compre y si aún así lo quieres comprar pues se puede hacer vía contrarreembolso vale aquí también hay un mensaje extenso lo voy a resumir un poquito desde nuestro compañero quimo y voy a leer un poco rápido pero sí que es interesante porque esto es una variante que a veces ha dado y no es tan fácil muchas veces de manejarla vale dice él dice pues a mí me ha pasado hace poco una incidencia con un vendedor compré un submarino de playmobil me llegó trae unos brazos mecánicos pero había un par de piezas que no en los brazos que no traía aquí dice que son si es un artículo en el que digamos que lo que se ve en la foto no es lo que te llega porque les faltan esas pequeñas piezas que de hecho es parte del artículo y parte de por lo que tú lo compras dice aunque además aunque no sabía claramente sabía sólo que en el interior estaba la figura y la figura que me envía es de otros mil submarinos no es la que venía en la foto aún así dice el artículo que le llega no se corresponde exactamente con lo que viene en la foto no es lo que te viene a decir es más me creo que me habla que incluso de que de que tiene un contrapeso y cuando lo ha comprobado no es siquiera el contrapeso original con lo cual el artículo no no flota como como debería bueno es en toda colección donde ha hecho la compra le ha puesto un mensaje creo que voy a leer por aquí aquí está parece que le ha puesto un mensaje si le comento pero no le responde de nada ha visto el historial de votos negativos neutro tiene alguno y el voto negativo le pone concretamente eso de que lo que llega no es justamente lo que lo que se ha vendido bueno esto es una variante una variante no es una no es una estafa típica en la que en la que tú pagas y no te mandan el artículo sino que esto es una persona en la que te envía un artículo que no corresponde al cien por cien con lo que está con lo que está en él en la fotografía yo os voy a comentar una cosa que me ocurrió a mí como vendedor curiosa pero que me que esto me lo dejó ya claramente para el resto de venta porque en este caso era yo el que vendía tenía varias bolsas con unos artículos no me acuerdo exactamente qué es lo que era era algo de de manualidades o algo una bolsa cerrada que contenía 10 unidades de algo que no me acuerdo que lo que era vale era algo de manualidades yo le hice una foto a la primera bolsa que tenía tenía tres bolsas creo vendí una sin problema me votaron bien vendí la segunda me votaron bien y la tercera cometí el fallo de que la tercera está abierta o sea alguien la había abierto mi familia mi hija lo que fuera la había abierto estaban las unidades estaban las 10 pero la foto no se correspondían no se correspondían con el artículo que yo enviaba la persona a la que se lo envié me respondió fue por ebay dice oye mira que tienes pocos votos antes de votarte negativo decirte que tienes que enviar el artículo que está en la foto es cierto que están las 10 unidades es cierto que son nuevas pero el artículo no está embalado tal como tú pones en la foto y digo bueno pues es verdad pues mira lo siento lo que es lo que se me ocurre es que te hago la devolución del dinero quédate con el artículo no me lo envíe total tampoco era tanto y le gusta más al hombre el enviarme el artículo por correo que lo que era el artículo en sí y aparte hombre la agradecía el que no me hubiera votado negativo inicialmente si lo que me hubiera explicado que eso no no lo hacía de esa manera al final la persona que sería que una persona honrada y de buen rollo dice ya no te recupe y se me lo quedo digo siempre que sepa de que de que no se puede hacer cuando tú mandas un artículo tiene que ser igual que el que pones en la foto no bueno pues este es el caso el caso es que ha comprado un artículo donde como todo coleccionista tenemos nuestra nuestro detalle que nos gusta que vengan que nos gusta que estén lo que está haciendo la foto porque es lo que estás comprando y lo que no te puede llegar no puede ser diferente ni en el todo ni en el nada de hecho si eso ocurre tienes derecho a una devolución lo normal lo normal es que el vendedor de todo colección hubiera respondido que en este caso no ha respondido luego sabía que lo que mandaba no era igual que lo que por el motivo que fuera que lo que ponía en la foto por el motivo que sea y lo normal es que esta persona responda responda a lo que estás comentando que te ofrezca una devolución y tú ya puedes ver si realmente merece la pena o no merece la pena el hacer la devolución que ocurre incluso que te ponga en contacto con todo colección digamos que todo colección el margen que tiene es limitado porque el hay un número certificado que te lo ha enviado puede demostrar que también el artículo aunque el artículo no es como se correspondía es cierto con lo cual aquí la persona y si no lo ha pegado con paypal es difícilmente vas a poder reclamar el dinero si la persona no pone de su parte con lo cual si no se llega a un acuerdo mi consejo en este caso es que intente por las buenas llegan a acuerdo con el vendedor si aún así no responde con toda colección si la persona así tampoco llegas a ningún acuerdo eso por supuesto que aquí en el mensaje lo ponía no sabía si votar o no votar negativo bueno pues yo creo que aquí hay que votar el negativo claramente de hecho en en todo colección sabe que la puntuación de voto va desde 1 hasta 5 no tienes que poner o muy malo o muy bueno puedes poner 3 o 2 se valoran valoras de 1 a 5 donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo lo puedes poner un 2 o un 3 y explicar más ha llegado el artículo pero el artículo no se corresponde con la foto o pone directamente un voto ya el más bajado que sea en ebay sabéis que hay tres puntuaciones el voto rojo que voto negativo el voto gris que es neutro y el voto verde que es positivo le puedes poner el neutro como que la compra no ha sido satisfactoria al 100% o rojo si en el caso que crea que es bastante insatisfactoria pero votar sí creo que es muy importante porque como digo las puntuaciones aún aún a un vendedor si tienen mucha repercusión vale de hecho yo cuando compro siempre veo como es la reputación del vendedor siempre puede haber algún hijo de puta con todas palabras que te puntúe para joderte de hecho yo por ejemplo yo tengo nivel un 100% de votos positivos 100% todo pero me he encontrado con algún capullo que siempre basta que lo vea para que para que querés joderte incluso aunque no tenga razón en el planteamiento no bueno pues puede ocurrir que a un vendedor le ocurra esto de que tenga un voto o dos votos negativos por alguien que quiera joder simplemente porque hay tontos los hay en todas partes y tanto como compradores como vendedores pero claro tú ves el histórico una persona que tiene 1.350 votos positivos de que todo está muy bien y un capullo o dos que le dice que no le ha gustado como lo manda hombre bueno pues a lo mejor lleva razón o a lo mejor no lleva con lo cual hombre el nivel de vendedor es un nivel muy bueno pero si esto lo hace con cierta acudidad como parece que de hecho ha hecho alguno más si tú le votas negativo y explicar por qué cuando otro comprador vea el historial dirá ojo que este tío manda a veces cosas que no son las que están realmente en la foto a mí me ocurrió también en toda colección con un vendedor concretamente que tenía unos artículos que me interesaban unos blister era muy interesante un buen precio le compré varios le compré tres o cuatro diferentes los blister y lo que me llega son los blister tenía varios modelos de cada uno de ellos pero los blister que me llegan están en muy malas condiciones comparado con él con él el que aparecía en la foto claro que por la foto es el que está en mejores condiciones pero lo que te envía están aplastados están deformados hombre en este caso me puse en contacto con la persona no me respondió fue caso parecido a éste y en este caso le puse creo que fue entre 1 y 5 le puse un 2 en los artículos bueno dependía del blister porque me llegaron 4 o 5 blister había uno que estaba más o menos bien los otros 4 regular pues según lo mal que estaba el blister le puntuaba en la puntuación le puse 2 o 3 de 1 a 5 como sabe que es la puntuación para que la persona que le compro a este vendedor sepa que a veces a veces te manda artículos que no están en las condiciones que aparecen en las fotos vale bueno como vaya hay muchos matices no me quiero tener mucho más porque si no esto puede ser ya interminable pero si es muy interesante que me dejéis vuestra experiencia en la parte de comentarios como han hecho los compañeros que a todos ellos lo agradezco que hayan dejado un comentario hacen que este tipo de vídeos sean más ameno y aparte me permite también el poder responder a preguntas y como digo yo lo que hablo no son normas no son ley no son dos más son simplemente la experiencia que tengo al cabo de tantísimos años comprando en todo tipo de plataformas que os creo que os puede enseñar sobre todo lo que estáis empezando vale bueno este vídeo se ha ido a los 20 minutos bastante espero que el vídeo os haya gustado espero que os ayude a comprar o vender a través de internet si no estás suscrito al canal por suscríbete y comparte el vídeo para que otras personas también puedan verlo vale espero te espero en el próximo vídeo que espero también que sea un poquito más corto un saludo y hasta la próxima